Estamos grabando a un tipo que se acaba de cerrar en la paja. ¿Sí o no? Amigo bien acá. Así es mi amigo. ¿Es mejor? Dentro, dentro, dentro. ¿Sí? Dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro. ¿No son Beto? Sí, pero acá son Beto. ¿Y es el Beto? Andrea, Andrea. Andrea sí, la quisiera. ¿Este no había guardado traje, hermano? Ahí había traje. ¿Qué pasa? Chas. Chas, chas, chas. No, 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 no. Chas, chas. No, corto, corto, no. No se está dejando. Araba la a3 del besito del besito del besito. ¿No fue lo que tienes de ustedes ahí? Sí. ¿Cómo votaste? Prover lo besito así. ¿No hay que decirlo? Buah, guesí, guesí? Está bien. ¿Por qué te dije que me enamoré malo? Ya, estoy seguro que no me van a votar supongo, ¿no? Si me votan... Todo esto. 2 Alex es muy villana surtout Estmajora offer, para una sola sport de jale. Ya sufició de 구� hat- susceptible你放在一起ary en西宙幻影 Isso existe Great Arctic. Ya sabéis, fíjense de que hay unos tallos Ya sabéis, fíjense de que hay unos tallos ¿Tú sabes cuál es el nombre? Tú sabes cuál es el nombre